con esto van a consentir el paladar de sus chiquitines chiquitos chiquitas hermosas hola chiquitas hermosas bienvenidas una vez más al canal hoy les traigo esta receta para hacer este delicioso postre necesitaremos una lata de piñas en almíbar de la lata de piñas lo que nos interesa es el jugo así que puede ser en rebanadas o puede ser en trozo también necesitaremos dos latas de leche evaporada cerezas para decorar esas son al gusto y dos paquetitos de gelatina de piña un día antes de que quieras hacer el postre de piña necesitas meter las latas de leche evaporada al refrigerador para después batirlas y ponerlas a punto de turrón porque de esa forma trabajaremos el mousse por aquí tengo hirviendo el jugo de la piña porque aquí vamos a disolver las gelatinas pero como salió muy poquito yo le añade añadiré una taza más de agua y cuando hierva empezamos a disolver las gelatinas y recuerden que son de la marca gelo esperamos a que la gelatina se enfríe un poco a temperatura ambiente no tanto porque se congela aquí estaré vaciando la lata de leche dos latas de leche y estas tienen que estar congeladas a mí no se me congelaron no sé por qué pero anteriormente que había hecho este mousse trabajaba la leche congelada pero vamos a hacer el intento con la leche así muy fresca cuando ya tengas más o menos unos 20 minutos a 25 batiendo le vamos a agregar la gelatina y uno de los tips que puedes aplicar es no mover tanto la máquina la batidora para que no salgan muchos grumos con el movimiento tan rápido de la batidora provoque que se hicieran muchas burbujas pero esto se puede evitar con el movimiento lento de la batidora el punto exacto del mousse es cuando ya desaparecieron todas las burbujas de aire que se crean pero en este caso pues como es para el vídeo lo hice rápido y no desaparecieron todas y antes de que sé que vamos a a ponerlo parejo para adornarlo aquí yo lo taparé con papel aluminio y lo meteré al refrigerador por tres horas para dejarlo reposar y después decorarlo después de las tres horas por aquí tenemos cerezas nuez y la piña picada miren ya sacamos el mousse del refrigerador ahora decoraremos para después emplatar y así quedó nuestro delicioso mousse de piña chiquitas listo para consentir los paladares de esos chiquitines o de nuestros invitados a comer o también este sirve muchísimo para las fiestecitas de cumpleaños que les encanta a los niños así lo pueden servir chiquitas bueno esto es demasiado para una persona pero es como es muy riquísimo si se lo va a acabar si se miren la consistencia del mousse bien como ésta parece nieve espero que les haya gustado la receta y la pongan en práctica nos vemos en un próximo vídeo y a todas las chiquitas nuevas que andan pasando por aquí las invito a que se suscriban para más vídeos de todo eso que nos conecta a las mujeres a más de casa les mando besos y abrazos bye bye bye